¿Buscas cómo ahorrar en tarjetas de regalo o suscripciones en España y Latinoamérica? Pues no te pierdas lo que tiene que ofrecerte Gipsy. Aquí encontrarás tarjetas para PlayStation, Xbox, Amazon, entre otras muchas marcas, y además conseguirás un cashback en cada compra, permitiéndote acumular dinero real para comprar lo que tú quieres. Te dejo el enlace directo abajo en descripción y comentario fijado. No te lo pierdas. A veces parece que los amantes de los AMOs estamos en un constante estado de deseo de que llegue un título que lo cambie todo. El famosísimo wowkiller que venga a revolucionar el género completamente. Y hemos visto muchos títulos durante estos últimos años que han venido con esa promesa. La promesa de cambiarlo absolutamente todo. Y hoy en día podemos ver como la realidad es bastante inmutable. Vemos como al final los títulos que dominan el género son aquellos que han logrado saber envejecer. Entre fracasos y éxitos momentáneos hemos visto como han aparecido y desaparecido títulos durante estos últimos años. Sin embargo, el Big Five de los AMOs ha visto muy poca alteración. Con la única entrada notable siendo Lost Ark que aunque ha logrado capturar la atención de la audiencia y mantiene una base de jugadores muy decente, ahora también se enfrenta a sus propios desafíos. Los gigantes continúan su dominio. Warcraft, Final Fantasy XIV, Old School Runscape, Eteso, Black Desert, entre unos pocos más. Perpetuando así la espera del nuevo mesías para el género. La esperanza sobre el género se cierne parece sobre promesas muy lejanas. Primeramente el MMO de Riot Games que recientemente ha sido reiniciado que parece que no tenemos noticias de él en los próximos tres, cuatro, cinco años por lo menos. Y Ashes of Creation, que bueno, es un título que este año tenemos en la Alpha 2, pero hay que reconocer que está envuelto en mucha incertidumbre. Y en este contexto donde estamos centrados en esas grandes promesas de futuro y también en los grandes títulos, parece que dejamos de lado o no tenemos en cuenta franquicias como Kill Wars. Kill Wars 2 sigue muy fuerte, muy potente y es uno de los juegos más revolucionados del género como veremos brevemente en este vídeo. Y además ahora tenemos rumores muy muy establecidos que demuestran que parece que están preparando una tercera entrega de este MMO. Algo que puede cambiar completamente el género de un título que, insisto, mucha gente no tiene en cuenta. Recientes rumores y reportes indican que ArenaNet junto con NCSoft estarían desarrollando Kill Wars 3. Utilizando además el potentísimo motor gráfico Unreal 5. Este proyecto busca no solamente continuar con el legado de su predecesor sino también ofrecer innovaciones significativas en el género. El medio coreano MTN ha recalcado que NCSoft está muy centrada en el desarrollo de Kill Wars 3. Y hubieron rumores sobre esto bastante sólidos en 2019. Incluso en 2022 vimos la aparición de varios postos de trabajo relacionados directamente con una nueva entrega de esta franquicia. Y este nuevo reporte ha avivado los rumores, especialmente tras los análisis financieros de NCSoft, donde mostraba que Kill Wars es, aún a día de hoy, el juego que más ingresos aporta a los coreanos en el mercado occidental. NCSoft está en problemas hace algunos años, ha bajado muchísimo su valor de bolsa, y todo debido a la falta de competitividad de sus títulos. De hecho, también ha acompañado, y no para bien, el fiasco de Throne of Liberty. Un juego que, tras pasar el infierno de 12 años de desarrollo, que se dice pronto, su lanzamiento en Corea no ha sido demasiado bien recibido. De hecho, hoy podemos confirmar que NCSoft está centradísimo en que el lanzamiento en occidente, que hará junto a Amazon, sea la salvación de este juego. En Corea, el juego está bien. De hecho, ya sacaremos un vídeo hablando sobre este título que hemos jugado, le hemos echado bastantes horas en la versión coreana. Sin embargo, es cierto que en Corea no ha llegado a funcionar del todo bien. No logró ni pasar del top 20 la semana del lanzamiento. No ha habido una gran recepción, el juego tiene sus problemas, además, para lo que es el gusto coreano, pues parece que no cuadra demasiado. Bueno, sin embargo, este juego será un éxito cuando se ha lanzado en occidente, tiene características muy interesantes, pero aún así, parece que se va a tratar del típico MMO, que tiene un lanzamiento terriblemente bueno, y luego se desinfla a las dos, tres semanas de haberlo lanzado. Que seguramente es lo que pase con con este título, sinceramente. Y bueno, tiene sentido ahora que NCSoft esté tan centrada en Guild Wars. Hemos visto como los últimos años, el juego pues tenía su su expansión y pasaba mucho tiempo sin que sacas el nuevo contenido, pero eso ha cambiado mucho los últimos, el último año y medio, realmente. Topan de sacar nuevas expansiones, prácticamente cada dos por tres, cada año están sacando un nuevo título, nuevos contenidos, y parece que ha habido un cambio de enfoque, parece que NCSoft está empeñada en darle cariño a la franquicia que funciona, es la que más le aporta dinero en el occidente actualmente. Así que tiene sentido también que esté trabajando en una tercera entrega. Una tercera entrega que puede ser bastante puntero en este género, porque Guild Wars, aunque parece que no lo tengamos en cuenta, es un juego, es un MMO que ha innovado muchísimo. A pesar de los altibajos tan característicos de este género, Guild Wars 2 ha demostrado ser un maluarte de consistencia y calidad. Su modelo sin cuota de suscripción y su enfoque en contenido narrativo y una jugabilidad accesible lo ha mantenido como una opción muy apreciada entre los entusiastas de los MMOs. Tiene una comodidad muy activa y recientemente un goteo constante de nuevas expansiones y nuevos contenidos. La llegada de Guild Wars 3 podría marcar definitivamente un antes y un después en los MMOs. Especialmente en un momento donde el género parece depender de los pilares de siempre. Con World recuperándose y Final Fantasy XIV preparando una expansión que pretende dar un buen empujón a este título japonés, la entrada de un competidor como Guild Wars 3 podría redefinir las expectativas y establecer nuevos cánones de calidad e innovación en los MMOs. Si nos fijamos en las innovaciones que ha introducido Blizzard en World of Warcraft, casi todas están inspiradas en Guild Wars. El vuelo, el Dragon Riding es básicamente una copia del vuelo de Guild Wars que lleva muchísimos años. Incluso diría que es una versión bastante mejorable porque el vuelo en Guild Wars, las monturas que tenemos en en ese juego, son mucho más molonas. Yo quiero pelear con mi montura, que mi montura, cada montura tenga habilidades especiales, cosas que en el vuelo de WoW no lo tenemos. También se ha inspirado para introducir cambios en el contenido del mundo e incluso el combate que tenemos en el Battle Royale que ha sacado Blizzard así a modo de experimento está muy inspirado en el modo de combate que tiene Guild Wars tan característico. Y es que Guild Wars 2, aunque es cierto que gráficamente se ha quedado un poquito atrás, sus sistemas y la forma de entender la narrativa y el contenido en el mundo sigue siendo uno de los más avanzados. Así que no es difícil aventurarse que una tercera entrega pueda traer elementos que hagan temblar el género. Mientras que el MMO de Riot y Assassin representan promesas a largo plazo con inciertas fechas de lanzamiento, Guild Wars 3 ofrecería una luz de esperanza basada en un legado que ya ha sido probado. La combinación de la narrativa envolvente en un juego cooperativo mejorado y la utilización de tecnología punta situaría a Guild Wars 3 en una posición única para liderar la próxima evolución del género. Así que este lanzamiento de tercera entrega de Guild Wars no solamente es buena noticia para los amantes de este juego sino también para todos los amantes del género MMO. Creo que pueden aportar muchísimo al género porque si ya innova de por sí. Un juego que ha quedado un poco obsoleto, imaginaros lo que puede ser una tercera entrega. Muchas ganas de saber más sobre este nuevo proyecto del que sabemos realmente casi casi nada. Y bueno como siempre os dejo abajo comentarios para dejar vuestras opiniones. Sé que muchos de vosotros jugáis a Guild Wars regularmente así que tengo muchas ganas de ver qué esperáis de esta tercera entrega que veríamos dentro de algunos años pero que en principio está ya en marcha. En fin, gracias una vez más por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.